Oh, 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 oh Y tú trazaste el rumbo resistente ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a los desayunos de Correa, Usil y Willax Mi nombre es Chabeli Quiroquí Y yo Antonio Manco Hoy martes 29 de agosto el tema del día son las dudas críticas de la oposición contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Y el presidente del consejo de ministros Fernando Zavala Luego de que este último asegurara que no tiene el apoyo de al menos 7 congresistas de la bancada de peruanos por el cambio Mientras el congresistas del APRA como Mauricio Mulder aseguró que hay una clara debilidad del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Y del propio Zavala, la legisladora del fujimorismo Rosa Bartra Sostuvo que el titular de la PCM no tiene ni idea de cómo se gobierna en el país Pero antes de este tema vamos con los titulares del día El congresista John Inescano de Acción Popular demandó que la comisión ética investigue a Héctor Becerril Y quien según un video del 2008 lideró un desalojo en la azucarera pomalca La ex ministra Ana Jara exigió profunda investigación luego que su madre murió Porque demoró en ser ingresada a la unidad de cuidados intensivos del hospital Rebagliati Debido a que no tenía DNI La ex fiscal venezolana Luisa Ortega dijo en Costa Rica que tiene pruebas de un caso En que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro desvió del fisco entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo Vamos ahora con las portadas del día Comenzamos con Diario Correo Muy bien, tenemos aquí las portadas a menos impresas Zavala golpeado por su propia bancada Conresista Eresi, Cheput, Violeta y Costa Critican al Premier por afirmar que solo se puede trabajar con 10 de los 17 legisladores oficialistas Los dos primeros afirman que el ministro tiene lectura equivocada de la política y cero autocrítica ¿Qué es el comercio? Oficialistas elevan el tono de críticas al primer ministro Los líos internos vuelven a salir a la luz Integrantes de Peruanos por el cambio cuestionan a Fernando Zavala Por haber señalado que existe dos grupos al interior de la bancada En la foto, otro día de caos y huelga Mientras el Ministerio de Educación asegura que el 50% de docentes del país Ya se reincorporó a sus labores en Lima Siguen las protestas y marchas por las calles Vamos con portada del diario La República La Vallato, agenda de Odebrecht En la que se habla de Keiko Fujimori Ya está en la Fiscalía Lleva a Lima sospechosa anotación que había sido negada De modo oficial, el fiscal coordinador de lavado de activos Recibe documento donde figura anotaciones como Aumentar 500 a Keiko y a G Hechas por empresario brasileño ¿Qué dice Perú 21? En portada Coima con cola Pepe Causas en la mira Porfa, en donde Ucayali Fiscalía analiza vinculaciones con alcalde de Yarina Cocha Capturado en Lima hace un mes Además, en nota destacada Oficialismo al Rojo Vivo Piden a Zavala dejar el cargo Vamos con portada de Diario Ojo Hospital sin corazón Ana Jara denuncia que el Rebagliati dejó morir a su madre Ex Premier alega que su madre fue rechazada en cuidados intensivos Todo por no llevar el DNI ¿Qué dice el Bocón Deportiva? Sería increíble hacer un gol Jefferson Farfán cumple su primer día de entrenamiento con la selección Y sueña con anotar el jueves ante Bolivia En tanto, en nota destacada Sin Guerrero Perú es diferente Boliviano Campos reconoce que ausencia del 9 es una ventaja para ellos El presidente Pedro Pablo Kuczynski y su premier Fernando Zavala Son Blanco de duras críticas de diversos sectores de la oposición Esto luego de que el titular de la PCM admitiera que hay una distancia con al menos 7 congresistas de peruanos por el cambio Mauricio Mulder y Rosa Bartra coinciden en que este gobierno no tiene un rumbo claro y nulo liderazgo En el Congreso de la República hubo duras críticas contra el mandatario Pedro Pablo Kuczynski Y el presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala Luego que este último dijo en una entrevista que con al menos 7 congresistas de peruanos por el cambio No se podía llegar a acuerdos Al respecto, la congresista fujimorista Rosa Bartra Dijo que esto no solo confirma que Kuczynski está ausente del gobierno Y Zavala no tiene ni idea cómo se gobierna el Perú Ahora resulta que sus congresistas también tienen responsabilidad Una pena, yo creo que el presidente electo que está ausente Y el presidente en funciones, el señor Zavala No tiene idea de cómo se gobierna el Perú Y creo que después de un año ya es momento de que entiendan para qué fueron elegidos Para qué fueron designados en los cargos tan importantes que ostenta Para Mauricio Mulder las declaraciones de Zavala revelan serios problemas en el gobierno Y una clara debilidad pues no hay comunicación con su bancada Bueno, revela, revela graves problemas internos en el gobierno Y revela que la concatenación que debe haber entre la bancada y el gobierno es prácticamente nula Algunos congresistas son más entusiastas en su defensa porque es notorio pues que tienen vinculaciones más estrechas En las convenciones de gobierno o con amigos que han sido colocados en el gobierno Y algunos quizá no Pero la verdad es que ellos deberían resolver sus cosas Mostrando por lo menos esfuerzos de unidad Y evitando que un presidente del consejo de ministros diga cosas como esa Porque con eso acentúa la debilidad, la noción de debilidad que tiene el gobierno Y es claro de que el país necesita que el gobierno se despercuda de esa situación La caída en las encuestas de Pedro Pablo Kuczynski revela que el país está sumamente contrariado Con lo que significa la no gestión del señor Kuczynski Que hoy día nos ha venido con que la pachamanca es árabe y el ceviche es japonés O sea, ya con todo este tipo de cosas Es evidente que un buen presidente del consejo de ministros Podría darle por lo menos la imagen de que está conduciendo Pero si el presidente del consejo de ministros se queja de su bancada Entonces ya pues muestra más debilidad todavía Como se recuerda, Fernando Zavala reconoció que no hay una adecuada coordinación Con la bancada oficialista Situación que se hizo evidente en los últimos meses Por posturas críticas de varios legisladores Cuando Juan Cheput, congresista de la bancada oficialista de Peruanos por el Cambio Opinó sobre las declaraciones de Fernando Zavala Y le pidió al gobierno responder con cabeza fría Consideró que el titular de la PCM Ha brindado opiniones no políticas sobre la unidad de su grupo parlamentario Y lo único que me permito señalar en estos momentos es cabeza fría al Ejecutivo Es en estos momentos cuando uno tiene que actuar con la cabeza bien puesta sobre los ojos No contribuir a cualquier tipo de percepción negativa de parte de la ciudadanía Y entender que la bancada de gobierno, como lo ha hecho permanentemente Está actuando de manera coherente y eso es fácil de demostrar con los votos El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Afirmó que el diálogo para poner punto final a la huelga de profesores Está llegando a buen puerto Y aseguró que los niños volverán pronto a los colegios El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Afirmó que el diálogo para el final de la huelga de profesores Está llegando a buen puerto Y aseguró que los niños volverán a los colegios El mandatario aprovechó para destacar que la opinión pública Apoya una educación de calidad Y lentamente, es cierto lentamente Pero está llegando a buen puerto Y los chicos estarán de vuelta en el colegio Asimismo, el mandatario resaltó que el Ejecutivo Ha mejorado de forma muy sustancial el aspecto económico En las negociaciones con los maestros El presidente recordó que este proceso inició Cuando era ministro de Economía En el gobierno de Alejandro Toledo Y que ahora está cumpliendo su promesa de campaña Aquí no se trata de política Se trata de educación y de prosperidad Para los chicos que serán los futuros ciudadanos del Perú Durante la ceremonia por el 88 aniversario Del retorno de Tacna al Perú Pedro Pablo Kuczynski volvió a criticar La burocracia parasitaria Que no permite el avance de obras Para la ciudadanía Decenas de escolares y padres de familia de Ayacucho Salieron a las calles para demandar el retorno de los docentes a las clases Como vemos en imágenes Y cuestionaron duramente al gobierno regional De Wilfredo Corima Por no tomar acciones Uno de los padres de familia sostuvo Que los huelguistas son tercos como la mula Vamos a ver esta marcha que justamente se realizó ayer por la tarde Ustedes ven a los padres que de manera inopinada Salieron a las calles con los alumnos Muchos de ellos mandan a los escolares Y hay un grupo cierto de profesores Que sí está dictando clases Pero no la totalidad Por eso, según han explicado Realizan esta manifestación Y así como esta marcha Hay por lo menos varias que se han realizado en las últimas horas Incluso en Lima De padres de familia y alumnos Que están pidiendo que retomen las clases Anoche se agotó el diálogo también nuevamente Con este representante del SUTE Pedro Castillo en el Ministerio de Educación Llegaron en horas de la noche Pero no llegaron a ningún acuerdo hasta esta madrugada Escuchemos a este padre de familia ¿Qué va a pasar si mañana van a continuar mandando a sus hijos a la escuela? Mañana, si no se constituyen los profesores Seguiremos saliendo a las calles reclamar Exigiendo que vuelvan a las aulas los maestros Las autoridades también tienen que pronunciar con claridad Acá el gobierno regional Tiene que pronunciarse con claridad Para salvar su responsabilidad El municipio Como órgano Otro órgano tiene que pronunciarse también Y la ex ministra Ana Jara Anunció que su madre murió Porque demoró en ser ingresada A la Unidad de Cuidados Intensivos Del Hospital Rebaillati Debido a que no contaba con el DNI físico Ella presentaba un cuadro avanzado De fibrosis pulmonar Y fue traída desde ICA A Lima Para buscar una mejora De su salud El presidente del Consejo de Ministros Ana Jara Se pronunció tras el fallecimiento De su madre Por una supuesta negligencia médica En el Hospital Rebaillati De Jesús María Mi mamá no había perdido el conocimiento Mi mamá Hasta antes que adquiera la neumonía Era una persona que hacía sus actividades normales Claro Con la cadencia de un adulto mayor Comía por sí misma Sus niveles de azúcar Eran aceptables Sus riñones han estado funcionando Empezaba a descender Los leucocitos Que son los que nos indican La presencia de una infección Entonces Tampoco es que el cuadro sea así Como me lo quieran pintar De defunción Jara Velázquez aseguró Que incluso uno de los médicos Le dijo que averiguara en internet Sobre la condición médica De su madre Y que allí descubriría Que solo el 3% De los pacientes Logra recuperarse Satisfactoriamente Yo vengo con mi mamá Con una esperanza De una recuperación A largo aliento seguramente En horas de la noche Del día domingo Con alegría Con mis hermanos De que nos habían dado Por lo menos Una esperanza De que podía haber Una mayor confort O respuesta A su atención Y me la estoy regresando En un ataúd Horas más tarde La ex congresista Informó Que también le exigieron Que presente El documento nacional De identidad original De su madre Para que puedan expedirle El certificado De defunción Pese a que precisamente Había sido el DNI La causa De que su señora madre No pudiera ingresar A la unidad De cuidados intensivos Causando su muerte Me dicen que Para extender La partida De defunción De mi madre Debo exhibir El DNI original Más humanidad Y la consulta En línea de RENIEC Escribió Ana Jara Tras la denuncia De Ana Jara Se informó Que el hospital Rebagliati Incumplió la ley De emergencia Reglamentada Por el Ministerio De Salud El cual señala Que las entidades Prestadoras de salud Tienen la obligación De atender A los ciudadanos En una situación De emergencia Bueno y el ministro De trabajo Alfonso Graos Calificó de Negligencia Burocrática Inaceptable El caso de Yolanda Velázquez Carrión La madre De la expresidenta Del consejo De ministros Ana Jara Quien falleció Lamentablemente Luego que no La transfirieron A la unidad De cuidados intensivos UCI En el hospital Edgardo Rebagliati Por no contar Con su DNI Contacto con la doctora Ana Jara Hoy día en la mañana Estábamos nosotros Todo el fin de semana Al tanto del avance Del cuidado De la señora madre De la doctora Jara Inclusive se hizo Las coordinaciones Para que pueda ser Trasladada De emergencia De Ica Al hospital Rebagliati Eso se cumplió Y la propia doctora Jara Ha reconocido La diligencia Con la cual El ingeniero Gabriel El Castillo Liderando al equipo De salud Logró hacer ello A lo largo De estas últimas horas Lamentablemente Lo ocurrido Luego a su llegada Al Rebagliati En la zona De emergencia Ha sido inaceptable Esta tragedia Que ha terminado Afectando La vida De la madre De la señora Jara Es algo que tendrá Que ser investigado A fondo Pues tiene Características De una negligencia Burocrática Inaceptable No solamente Por tratarse De la madre De una ex congresista Y ex ministra Del Perú Sino de cualquier Peruano Ningún peruano Puede tener Una situación Como ella En donde Por una situación Burocrática De exigencia De un documento Que no tiene Ninguna trascendencia En un momento Crítico De salud Que pone en riesgo La vida De una persona Pueda tener Eso Como consecuencia El desenlace Que hemos visto La señora Estaba muy delicada Es cierto Que su situación Era crítica Pero se le debió Dar la atención Que correspondía En la unidad De cuidados intensivos Y eso no Y las anotaciones Obtenidas Del celular Del empresario Brasileño Marcelo Odebrecht Fueron enviadas De manera inmediata A la Fiscalía De lavado de activos Para los fines Legales Que sean Pertinentes Informó El Ministerio Público Acá de precisar Que el propio Fiscal de la Nación Ayer anunció Que durante su Reciente viaje A Brasil Pudieron confirmar La anotación Escrita en el celular De Marcelo Odebrecht Donde hace referencia A la ex Candidata Presidencial Keiko Fujimori Iguchi Además El Ministerio Público Detalló Que el jefe De la unidad De cooperación Judicial Internacional Alonso Peña Cabrera Remitió De forma inmediata Al fiscal Superior Coordinador De las fiscalías En lavado de activos Rafael Vela Barba Esta información Que se ha obtenido En Brasil Y corresponderá Ahora derivar Las anotaciones A una de las fiscalías Provinciales Para la evaluación De dicha Información Pero ya está confirmado Que si al menos Esta anotación Haría referencia A Keiko Fujimori En el celular De Marcelo Odebrecht Bueno Noche Fuentes de la fiscalía Han precisado Ante el requerimiento Normal De los medios De comunicación Que va a mantenerse Una reserva Por 60 días En este caso Es una versión De una fuente Esta información Debe ser procesada Y analizada Según se ha indicado Por las autoridades Fiscales De manera minuciosa Por lo cual Se han garantizado De que no se va a filtrar Ningún contenido Por el momento Bueno Angélica Mendoza Ascarza Conocida como Mama Angélica Falleció A los 88 años De edad Tras dar una dura Batalla contra una enfermedad Su rostro fue conocido Por la constante búsqueda De su hijo Arquímedes Arcarza Mendoza Quien fue desaparecido En Ayacucho En la época Del terrorismo Mama Angélica Fue la fundadora De la asociación De la asociación De familiares De secuestrados Detenidos Y desaparecidos Del Perú Y dedicó su vida A la búsqueda De ellos Vamos a escuchar Parte del testimonio De uno de los familiares Que estuvo anoche En el velorio De mamá Llegó el día Sábado pasado En horas de la tarde Y este Aparentemente estaba bien Conversamos algunas cosas Con ella Nos contó Que había habido ya Ese juicio Contra los Contra esos generales Que habían desaparecido De su familiar Y esta madrugada La policía nacional Logró la captura De al menos Veinte integrantes De la banda Denominada Los Chalacos Una organización Dedicada principalmente Al robo de camiones Y contenedores En el puerto Del Callao Fueron al menos Mil agentes Que participaron En este mega operativo Que permitió La captura De estos delincuentes Entre ellos Se encuentra El cabecilla De la banda Daniel Hidalgo Alias Dani En esta operación Se llenaron también Hasta veintiocho Casas En el Callao Bueno Hasta el momento El ministro del interior Carlos Basombrío Informó Que la policía Ya había identificado A los miembros De esta organización Por lo que Quedan aún Cuatro delincuentes Que todavía Están en libertad Pero de momento Ya han capturado A unos veinte De esta banda Criminal Los Chalacos Bueno La información Que se conoce De esta madrugada Es que incluso Tenían la posibilidad De bloquear Los GPS De algunos De los vehículos Que robaban Estos eran Robos a gran escala Es decir Camiones con mercadería Que eran trasladados Llevados a una zona Donde además De ser desmantelados Se les sacaba Todos los bienes Tiene Se sabe De información De que tenían Algún privilegio De datos Obtenidos O proporcionados Desde la propia aduana Esto se habla Demasiado En los últimos Días Pues es extraño Que aquellos Camiones O vehículos Que tienen Mercadería Bastante costosa Y son detectados Por estos delincuentes Que de manera Organizada Pues intervenían A estos vehículos Por diversas vías Del Callao Y luego Sacaban las mercaderías Costosas Mercaderías Recuerdo el caso Hace poco De un equipo Cargado De teléfonos Inteligentes Que habían sido Traídos Desde otro País Para ser vendidos En el Perú Y que Luego de varios Días de inteligencia Policial Se logró Ubicar Algunos De ellos Pero bueno Ya la policía Está tras los pasos De esta banda De delincuentes Y en los ensayunos De correos Vamos a conversar Con el congresista De acción Popular Johnny Lescano ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días Pero bueno Antes quiero empezar Conversando con usted Sobre el caso De la madre De la ex ministra Ana Jara En el salud Han hablado De una reorganización De todo el servicio De emergencia Pero muchos ciudadanos Dicen o se preguntan ¿Por qué hay que esperar Que le pase esto A un ministro O un ex ministro O un político conocido Para que recién se hable De reorganizar El sistema de emergencias Y solamente hablamos De un hospital Porque no sabemos La situación En los demás hospitales Del país Y no sabemos La situación Claro De las postas médicas ¿No? También De los sitios Más alejados Donde suceden Cosas quizás parecidas De las que sucedió A la mamá De la ex ministra Ana Jara Y nadie sabe O se denuncia En la prensa Y la prensa No dice nada ¿No es cierto? Esto refleja Lo que todos los días Pasa en los servicios De salud No solamente No solamente En el ministerio De salud Sino también En salud Que es el hospital De los trabajadores De tal manera Que esto debe Conllevar a una Reorganización ¿No? Ver cómo se dan Las citas médicas Para que no pasen Tres, cuatro, cinco meses Para una cita médica O para una operación Vienen permanentemente A los despachos congresales Los pacientes dicen Oiga me tienen que operar De algo urgente Y no los operan Y tienen que esperar Meses y meses Mientras tanto El paciente se agrava Entonces yo creo Que puede ser Un punto de partida Este hecho Que de alguna manera Como bien dicen Los ciudadanos Ha tenido que suceder A una persona Que era conocida Para que se pueda denunciar Para que se pueda hablar Del tema Porque si le pasa A un ciudadano Común y corriente No se habla nada ¿No es cierto? ¿Habas que hablamos de salud? ¿Dónde son los ciudadanos Que aportan precisamente Claro, aportan Para que se les De servicio de salud De servicio de salud No estamos hablando Del BINSA Si no es de salud Pero esto han visto En los reportajes Periodísticos dominicales En las canales De televisión A radio Siempre se ha denunciado Están en los pasadizos Botados en una silla Botados en una camilla Con su suero En el brazo En fin Tienen una serie De eficiencias Yo creo que eso Hay que mejorar Sustantivamente Ahora también Bueno Mejorar el trato Ayer me sorprendió El comunicado De este sindicato Nacional de médicos De seguro social El señor Manuel Vázquez Que decía Que el estado De la madre De la excongresista Era ya grave Y como diciendo Que pues ya se iba a morir O sea Eso realmente A muchos les impresionó Y ha habido Dura críticas Contra ellos En las redes sociales Sí Yo creo que Cualquier sea la situación De un paciente Tiene que ser tratado Como tú dices Humanamente ¿No? Con la diligencia Del caso Así está Muy grave Porque la señora En efecto Parece que estaba Muy grave Pero no por eso Se le va a dejar De atender Pero ahora Usted Ha hecho varias campañas Y tiene mucha información Sobre la situación De los hospitales De los equipos médicos Que hay equipos Que no se usan Porque son nuevos Y nadie los pone En operatividad O hay malogrados Si no los hacen Arreglar Para tercerizar Los servicios O sea Para hacer negocio Con las clínicas Yo quería leer ese tema Porque ayer Escuchamos a una persona Bueno En un medio de comunicación Que hablaba De que había una mafia Detrás Sí, claro Hay varias mafias Hospitales Que permiten La tercerización Y que están amarradas Con las clínicas Donde los médicos También trabajan En estas clínicas Y de alguna manera Pues reciben Un beneficio adicional Por esto ¿No? Por los contactos Por permitir Que se use un ecógrafo Cuando hay otro malogrado Hace años O hay un nuevo Que no se pone Al servicio Yo creo que Hay eso mucho En los hospitales Tanto del MinSA Como de salud Eso hay que ajustarlo Y lamentablemente Las autoridades El presidente de salud Como en el ministerio de salud No se están tomando Las medidas correspondientes ¿No? Ahí están los equipos Deben hacer visitas Y no opinar Ver con quienes Están contratando Si esos médicos Trabajan en las clínicas Privadas Y trabajan para el estado Y mandan los pacientes A esas clínicas privadas ¿Qué le corresponde Al congreso Citar de pronto Al presidente de salud Al presidente de salud De la comisión de trabajo Seguridad social Depende directamente De PCM ¿No? No del ministerio de salud Trabaja del ministerio de trabajo El ministerio de trabajo Están tratando internamente De negociados Y una serie de deficiencias No se están resolviendo A veces se tiene miedo De denunciar A los propios responsables Que están en el interior De estas instituciones ¿Y su salud estaría Haciendo un buen trabajo? Porque mucha gente llama A esta entidad para también No pues Porque si no Ya se hubiera detectado eso Y se hubiera corregido O sea Este organismo regulador De la salud Que ve que las clínicas Que en los hospitales La salud sea buena A favor de los ciudadanos No está cumpliendo su tarea Como los otros organismo reguladeros Como verán No cumplen su tarea No venden alimentos malogrados De pésima calidad Ahora el servicio de salud Es terrible Una persona sí Tiene que tener mucha suerte Y además Habría que ver también La situación de los médicos Si tienen especialidades Están bien preparados No están preparados Ayer veía un cuadro Veía un cuadro Tenemos la actitud O la atención Que venía Sí a veces pues Es una atención pésima Y como hay buenos médicos también Obviamente especialistas Que son peritos en la materia Pero que hay un grueso de médicos Que tienen que estar mejor En sus servicios Ayer veía un cuadro Donde les habían tomado Exámenes a los médicos Y casi la mitad de estudiantes Que salen de las universidades Ya graduados Jalaban en el examen No tenían conocimientos básicos De la medida Casi la mitad El promedio El más alto Era 11 De calificación Y los otros Están jalados 10, 9 En los otros años Es decir Eso demuestra Que también Hay que hacer muchísimo En la situación De los médicos En el país Claro El problema es que Bueno Según la información Que se tiene Es que Hay muchas universidades Que han recién añadido Exactamente Ese es el problema Universidades que les han dado Autorización Para que tengan la carrera de medicina Y no los forman bien Pues Y esas personas Van a tener en sus manos La vida de la gente Entonces yo creo Que hay que hacer algo También ahí Un poco Digamos Verificar Cómo está saliendo Ese estudiante De la universidad Estaban poniendo Por ejemplo La posibilidad De hacer un examen nacional Una evaluación nacional De todos los egresados De medicina Y me parece muy bien Para ver En qué manos Vamos a estar Porque salen De unas universidades Que son privadas Que creo que solamente Tienen clases No tienen prácticas No tienen nada Pero usted le dice Evaluación a los sindicatos Y me caen encima Hoy salen los médicos Salen los estudiantes No Pero si tú le preguntas Al ciudadano Que les tomen Un examen nacional A todos los médicos Que salen de las universidades Yo creo que el ciudadano Sí está a favor de eso Porque Este No quiere estar En manos de cualquier persona Que vaya a cometer Alguna negligencia Pero ahora Volviendo al trabajo Que usted hizo Porque usted pidió Información sobre los hospitales Creo que la Contraloría Y la situación De los equipos Además ¿No es posible Hacer una auditoría General Para saber La situación actual Y pedirle a la Ministra Que actúe? Sí, vamos a pedirlo A consecuencia de esto A la Ministra Y al Presidente de Salud ¿No? Para que haga Tanto en el Salud Como en los hospitales Del MinSA Como estamos Yo creo que estamos En una situación Bien delicada Estos equipos que no funcionaban En el MinSA Que usted sacó Era como Creo que era el 25% Más o menos De equipos En el MinSA Que estaban en situación Malogrados Y no funcionaban No los arreglaban Y los nuevos Y que no operaban 25% Entre 20 y 25% De los equipos Y equipos Importantes ¿No? Que son para Exámenes especiales De Cógrafos Y todo lo demás Muy bien Congresista Antes de terminar La entrevista Su opinión Sobre lo que ha dicho Zavala De que hay congresistas De peoranos por el cambio Que parece que no Los están apoyando En al menos Las medidas Que ellos quieren adoptar ¿No? Es que el asunto Es que el gobierno Está trabajando Con los invitados Al parecer De su grupo Digamos De amistad Que tiene Y no están trabajando Con los hombres Del partido Ahí está Gilbert Violeta Está Salvador Eresi Que le han pedido Al presidente Cambiar de ministro Porque sabe Que varios ministros Ya han cumplido Su tarea Y pueden ser reemplazados Para que el gabinete Sea fortalecido No les hacen caso O le sugieren Algo sobre la huelga Magisterial O alguna materia Y no les hacen caso Ellos trabajan Con su grupo De invitados Entonces Está cometiendo Un gravísimo El dolor del presidente De estar haciendo eso Porque ya se está viendo Un frente Dentro de su propio partido Es muy peligroso Lo que ha sucedido Igual con Ollantumala Ollantumala Dijo Bueno yo me voy con esto Comenzó a pegarle A los grupos económicos Trabajaba con ciertos empresarios Se reunía con ciertos empresarios Y a la gente De su partido Los parlamentarios Ni los citaba A reuniones Y mira donde terminaba El presidente Ollantumala Pues Por no escuchar Hay que En política Hay que escuchar Y sobre todo A la gente Que está En el parlamento Porque ellos Salen a las calles Y saben lo que está pasando Entonces yo creo Que es un gravísimo error Estar permitiendo La ruptura De la bancada Parlamentaria Incluso ayer sorprendió Porque el presidente No ha tocado el tema Ni siquiera los temas Que yo interesa ayer Se le ve como En una burbuja No ha hablado De la situación De la señora Najara No ha hablado De la situación Interna de su partido Ha estado en TAC En una actividad Donde sólo habló De estos parásitos Dice de la burocracia Pero no dijo más Se le nota Como que no está Está desconectado Desconectado Exactamente No está tomando La temperatura A la calle Porque en la calle Los problemas son otros Por eso Este grupo Me parece Que es fundamentalmente Ligado a los grupos económicos Con que trabajó el presidente Lo desconectan De la realidad Y él mismo Piensa que está Administrando una empresa Y tengo esa impresión Del presidente Piensa que Con el chorré O con algunas cosas Solamente viendo La cuestión de obras Que está bien Se puede resolver Los problemas del país No En el país Tienes que tomar Decisiones sobre las pensiones Sobre la salud Sobre la educación Y si le haces algún problema Tienes que enfrentarlo Y darle un mensaje Al país Porque el país Está esperando La palabra del presidente Para ver Cómo va a resolver Cada uno de los problemas De tal manera que Lamentablemente Al presidente Le hemos dicho Varias cosas En estas reuniones Que ha habido Constantemente Con los partidos políticos No se oye padre No se hace caso Tienen que escuchar más A la gente de su partido Que son de raíz Política también Porque ellos saben Que es lo que está sucediendo En Perú Gracias Don Johnny Por estar con los Silly Willacks Vamos a una pausa Y volvemos Puedes especular Para el balance económico Que hemos crecido Sí, ahora Los turistas de Francia Canadá y Australia Están interesados En comprar arte peruano Dame un segundo Hola Mike Hoy el éxito Tiene una nueva cara Inicia tu startup En la Universidad San Ignacio de Loyola Carreras con enfoque empresarial Currículo bilingüe Doble grado Con San Ignacio University Y más de 240 alianzas Con las mejores universidades Del mundo UCIL Emprendedores Que forman emprendedores Inscripciones abiertas En UCIL.edu.pe Con policiales Siempre la mejor nota roja Con el deporte Siempre dinámicos Con el mundo Siempre conectado Con tu tierra Siempre haciendo patria Con tu ciudad Siempre cercano Ojo Contigo A diario Siempre Cada gran ciudad En el mundo Es una gran oportunidad Para ti La pregunta es ¿Cómo alcanzarlas? UCIL presenta Más de 220 Alianzas estratégicas Estudia en las universidades Más importantes Del mundo Habla en distintos idiomas Conoce nuevos amigos Y vive nuevas experiencias Ahora grítale al mundo Que estás preparado Para trabajar En el lugar Que tú elijas Empresas líderes Te abrirán las puertas Convierte en un alumno Sin fronteras Estudia en UCIL Emprendedores Que forman emprendedores UCIL.edu.pe Las entrevistas Con los protagonistas De la noticia La actualidad informativa En los desayunos De Correo y UCIL Siempre con lo último Del espectáculo Análisis Polémica Y entrevistas Con grandes deportistas Todo lo que quieres saber Sobre deportes Los desayunos Los desayunos De Correo y UCIL La actualidad Con nombre propio De lunes a viernes A las 8 de la mañana Nuestros alumnos Van hacia el mundo Nuestros alumnos Vienen del mundo Todos los años Más de mil alumnos Del Perú Alemania China Inglaterra Corea España Francia Estados Unidos Canadá Y más Intercambian experiencias Académicas Laborales Y culturales En la UCIL Tú también puedes vivir Una experiencia internacional Estudia en UCIL Y conviértete en un alumno Sin fronteras Emprendedores Que forman emprendedores UCIL.edu.pe Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Correo es el Perú La exfiscal venezolana Luisa Ortega Dijo en Costa Rica Que no tiene pruebas O que tiene pruebas Un caso En el que el presidente De Venezuela Nicolás Maduro Desvió del fisco Entre 8 y 10 millones De dólares En efectivo La exfiscal venezolana Luisa Ortega Se encuentra en Costa Rica Desde ahí Acusó al presidente Nicolás Maduro De haber desviado Recursos del fisco Y denunció nuevamente La participación De Diosdado Cabello En el caso Odebrecht Además del presidente Nicolás Maduro Que en su trazo Del fisco nacional Entre 8 y 10 millones De dólares En efectivo Hay unas pruebas Que involucran A un miembro De la asamblea Constituyente Diosdado Cabello Yo me reuní Con unos fiscales De la fiscalía De los Estados Unidos Y esas pruebas Y esas pruebas Fueron entregadas La exfuncionaria Del Ministerio Público Aseguró que la trama Millonaria de corrupción Utilizaba como fachada La empresa Contextus Esta millonaria Operación de corrupción También involucra A Elie Jagua Jorge Rodríguez Jesse Chacón Y Maximilian Sánchez Arbeláez Fue funcionario Del Estado Venezolano Durante sus declaraciones Ortega también pidió A las instituciones Internacionales Que ayuden a rescatar La democracia En Venezuela Venezuela necesita Urgentemente El rescate De la institucionalidad El rescate De la constitución Del imperio De la ley Del sometimiento De la autoridad A la voluntad Ciudadana Y del respeto Irrestricto De los derechos humanos Ortega fue destituida El 5 de agosto Pasado por la Asamblea Nacional Constituyente De Venezuela Que la acusó De cometer Actos inmorales Y señaló A su esposo De ser parte De una trama De extorsión Que presuntamente Operaba Desde la fiscalía Tras la acusación De la ANC Ortega abandonó Venezuela Y viajó Hacia Colombia Vía Aruba La presidenta De la asamblea Constituyente Venezolana Delsi Rodríguez Dijo que El jefe Del parlamento De mayoría opositora Julio Borges Es investigado Por supuestamente Pedir las recientes Sanciones Financieras De Estados Unidos Contra el gobierno Y su estatal PDVSA Petróleos De Venezuela La asamblea Constituyente De Venezuela Investiga El jefe Del parlamento De mayoría opositora Julio Borges Por supuestamente Alentar Las recientes Sanciones Financieras De Estados Unidos Según Informó El lunes El órgano Que rige El país Con poderes Absolutos Rodríguez Rodríguez Agradeció El apoyo De los gobiernos Ruso y Chino Tras las sanciones De Washington Asimismo Dijo que Borges Es investigado Por la Comisión De la Verdad Una instancia De la constituyente Que documenta La violencia Política Desde que El chavismo Llegó al poder En 1999 El proceso Contra Borges Fue solicitado Por el presidente Nicolás Maduro Quien ha pedido Enjuiciarlo Junto con otros Opositores Por traición A la patria Un delito Castigado Con cárcel La coalición Opositora Mesa De la Unidad Democrática Apoyó En un comunicado Las sanciones Económicas De la Casa Blanca Que prohíbe Negociar Deuda emitida Por el gobierno Venezolano Y la estatal Petrolera PDVSA La presidenta De Chile Michelle Bachelet Dio un paso más En su ambicioso Plan de reformas Sociales Al enviar al Congreso El proyecto de ley De matrimonio Igualitario Que contempla También la adopción De menores Por parte De parejas Homosexuales La presidenta chilena Michelle Bachelet Envió el lunes Al Congreso El proyecto De ley De matrimonio Igualitario Que contempla La adopción De menores Por parte De parejas Homosexuales La iniciativa Prevé reformular La definición De matrimonio Actual Entre un hombre Y una mujer Para establecer Que se trata De una unión Entre dos personas No puede ser Que los prejuicios Antiguos Sean más fuertes Que el amor Por eso Y tal como Lo comprometí Hoy Chile Da un paso histórico Al firmar El proyecto Ley de matrimonio Igualitario La nueva legislación Contempla Además Eliminar La conducta Homosexual Como causal De divorcio Un niño O niña Podrá ser adoptado Indistintamente Por un matrimonio Heterosexual U homosexual Por el solo Hecho de ser Cónyugues Sin necesidad De modificar La ley De adopciones Con el envío Del proyecto Al Congreso De mayoría Oficialista Se inicia Un largo proceso Que se espera Concluya Durante el próximo Gobierno Tras la aprobación Del aborto Terapéutico La ley De matrimonio Igualitario Es la más reciente De las reformas Sociales De Bachelet Que dejará el poder En marzo De 2018 El presidente De Ecuador Lenín Moreno Dio su total Apoyo A las negociaciones De paz Que se celebran En Quito Las delegaciones Del gobierno De Colombia Y del ejército De liberación Nacional ELN Y realizó Votos Por la consecución De un acuerdo De paz Moreno Presidente De Ecuador Dijo Que apoya Totalmente Las negociaciones De paz Que se celebran En Quito Entre las delegaciones Del gobierno De Colombia Y del ejército De liberación Nacional ELN Esta Esta es la casa De todos ustedes La verdad Es que no existe Bien más preciado Que el de la paz El deseo Fundamental Es Que haya paz Que podamos disfrutar De la paz Que podamos gozar De la paz Que ya los asoramientos Que ya Las tensiones Bajen completamente Y que al igual Que lo hizo Las FARC Pues El ELN Se integre A la vida Democrática Política Y por supuesto A ellos Y a todo el pueblo Colombiano Querido pueblo Para nosotros Desearles Que esa vida Democrática Del ELN Sea de éxito Y sea productiva Para la democracia Del país El jefe De la delegación Del gobierno De Colombia Juan Camilo Restrepo Aseguró Estamos trabajando Con todo empeño Con respeto mutuo Entre las dos Delegaciones Hemos tratado Temas Que son complejos Es el reflejo De muchos años Décadas De conflicto Colombiano Y ahí vamos Avanzando Lideradas por Juan Camilo Restrepo El nombre del gobierno Colombiano Y por el comandante Pablo Beltrán Del ELN Las misiones Tratan de alcanzar Un cese Al fuego bilateral Antes de la llegada Del Papa Francisco A Colombia A principios de septiembre Y aliviar así La situación humanitaria De las comunidades En las zonas De mayor confrontación Nos vamos nuevamente A una pausa De los estudios Y unos de Correo Usil Y Willax Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Si tienes actitud No la pienses tanto El Instituto de Emprendedores Usil es para ti Elige entre una de nuestras Cinco escuelas Gastronomía y hotelería Arte y diseño Negocios Tecnología Ciencias de la salud Convierte tu actitud En una carrera Inscripciones abiertas Informes al 317-1033 Encuéntranos en sede Lima Norte Sede Magdalena Conoce más en www.institutoemprendedores.pe Instituto de Emprendedores Usil Las entrevistas con los protagonistas De la noticia La actualidad informativa En los desayunos de Correo y Usil Siempre con lo último del espectáculo Análisis, polémica Y entrevistas con grandes deportistas Todo lo que quieres saber Sobre deportes Los desayunos de Correo y Usil La actualidad con nombre propio De lunes a viernes a las 8 de la mañana Bien, vamos antes de entrar al bloque de Sociedad Con una información de último minuto El Poder Judicial Ha publicado un tweet Hace algunos minutos Donde está anunciando Que el cuarto juzgado De investigación preparatoria De Arequipa Ha declarado inadmisible El avias corpus Que presentó Ollanta Humala Y Nadine Heredia Ellos pretendían Que con este último recurso Se levante la orden De detención preventiva En su contra De 18 meses de prisión Con lo cual Se confirma De que esto seguro Va a pasar a otras instancias Por parte de sus abogados Hay que recordar que Digamos Deben ahora Agotar la instancia Del Tribunal Constitucional Si es que quieren Modificar esta medida De detención Que dictó El Poder Judicial En el marco Del nuevo Código Procesal Penal Que permite la detención Para garantizar La permanencia De los imputados Ante riesgo De fuga Y en el bloque De sociedad Le informamos Que Oscar Tiene 90 años Y Nina 82 años Esta pareja Tiene 7 décadas De baile Y se conocen Tanto Que no necesitan Ensayar Para el mundial De tango En Buenos Aires Donde compitieron Con parejas Profesionales De la edad De sus nietos Tienen casi 7 décadas De baile Él con 90 años Y ella con 82 Se conocen tanto Que no necesitan Ensayos Para competir En el mundial De tango En Buenos Aires Bailo de 1945 Que tengo que ensayar Vamos 4 o 5 noches A bailar Ya está el ensayo La viudez Y un cáncer A los 50 años Empujaron a Nina A las milongas En una de ellas Se encontró Con Oscar También viudo Ahora hace 15 años Que comparten Baile Y vida El tango Me dio todo Me dio amor Me dio pasión Me dio los hijos Que tengo Porque los hijos Que tengo A fruto de un tango Todo es lindo Para nosotros Es una cosa Que no te puedo No te la puedo explicar Porque lo sentís Adentro del corazón Para nosotros Es un placer Una comida Es como una comida Lo necesitamos Si no comemos Nos morimos Esto es lo mismo Si no bailamos No morimos Hay que Por eso digo Que al tango Hay que amarlo Hay que sentirlo Un bailarín No puede bailar bien Si no tiene amor Al tango Aunque no ganaron El último mundial Que se celebró Hasta el 22 de agosto Recibieron una ovación Al pisar el escenario Y es que Las otras 40 parejas De bailarines No eran mayores Que sus 15 nietos Estéreo Salado Es un oasis natural En medio de Puerto Vallarta En el oeste de México Un área natural protegida En donde los visitantes Conviven con cocodrilos Y más de 800 especies animales Que rondan por el río Y los manglares En plena zona hotelera De Puerto Vallarta En el estado de Jalisco Se encuentra El estero El Salado Un oasis natural Que alberga Una gran cantidad De especies De animales Al ingresar a este lugar Queda atrás El bullicio De la zona turística Y de la avenida Principal de la ciudad Este santuario Sobrevive bajo La amenaza Del acelerado crecimiento De desarrollos turísticos Y centros comerciales A su alrededor Pero con la intención De conservar Y proteger Aves exóticas Reptiles Y crustáceos Así lo cuenta Jaime Torres Su director Nos enfocamos En proteger un hábitat Al proteger el hábitat Estamos protegiendo A más de 800 especies El estero Ha sufrido invasión Y depredación Por décadas El gobierno de Jalisco Alertaba en 2013 Que el salado Perdió en 50 años Más de 150 hectáreas De su superficie Original Esto debido A las zonas De cultivo La construcción Del puerto marítimo De la ciudad Y otros edificios Comerciales Este ecosistema Es favorable Para proteger A los cocodrilos Una especie Que habita ahí Desde hace décadas Pero que poco a poco Fue desplazada Hacia otras zonas Debido al crecimiento Urbano Ayudamos a las personas A podernos acercar A escuchar A entender un poquito De cuáles son Las necesidades De los cocodrilos El visitante Puede optar Por dos recorridos Para conocer Más de cerca La flora Y fauna Del sitio El sendero O navegar Por el río En cualquier caso Es posible admirar La maravilla De este lugar Y hace unos 5 años Llegó un grupo De investigadores Argentinos Un fémur De 2.40 metros De longitud De una especie Desconocida Proveniente De la Patagonia Un lustro Después Pueden anunciar Que se trata Del Patagotian Mayorum El mayor Dinosaurio Hallado Hasta ahora Los estudios De la anatomía Que realizamos En base A los fósiles Que colectamos Revelaron Que estábamos Ante la presencia De una nueva especie Diferente A cualquier otra Conocida Así lo especificó Diego Paul Investigador Del Consejo Nacional De Investigaciones Científicas Y Técnicas De Argentina Patagotitán Significa el titán O el gigante De la Patagonia Y mayorum Es un honor A la familia Mayo Dueña del campo Donde fue encontrado Este animal Y quienes alertaron Sobre la existencia De fósiles En su propiedad Tras analizar Dos años El terreno Del que provenía El fémur Hallaron Más de 200 huesos Entre los que Encontraron Partes De las patas Traseras Y delanteras Del cuello De las vértebras Costillas Del tórax Y también Un tramo De la cola De diferentes ejemplares De hace 100 millones De años Los restos Encontrados De hasta 6 ejemplares De estos herbívoros Pertenecientes A los titanosaurios Grandes Cuadrúpedos De cuello largo Cola larga Y cabeza Muy pequeña En relación al cuerpo Indicaron que pesaban Entre 65 Y 70 toneladas Y medían Cerca de 37 metros De largo Quedan muchas preguntas Expuestas Sobre estos gigantes Pero los fósiles Permitirán a los científicos Investigar su crecimiento La estructura Las adaptaciones De su esqueleto Para soportar El peso corporal Y en qué contexto Se desarrollaron Vamos con los indicadores Económicos De esta hora El dólar se cotiza En 3.24 Nuevos soles En la apertura Del mercado cambiario Y las cifras De ayer Un punto menos 3.239 Cerró el dólar ayer El euro En 3.881 Nuevos soles El oro En 1.309 dólares La onza Y el petróleo En 52.05 dólares El barril Nosotros nos despedimos Gracias por acompañarnos En los ayunos de correo Usil y Willis Los dejamos ahora Con el bloque de espectáculos No olvide activar El botón de notificaciones De esta emisión en vivo Compartirla en sus redes sociales Para que nos siga viendo usted Además baje ya La aplicación Para televisores Para Smart TV De Facebook Usted nos puede ver En calidad HD En estos dispositivos Vienen Johnny Padilla Y Maite Cancha Muchas gracias El mundo de los negocios Funciona en inglés Usil presenta Su modelo de formación bilingüe Una metodología Que incluye cursos De carrera en inglés Y la enseñanza intensiva Del idioma Estudie en Usil Y en nuestros programas De doble grado en inglés Del Center for Global Education Convírtete en un alumno Sin fronteras Emprendedores Que forman emprendedores Usil.edu.pe Con policiales Siempre la mejor nota roja Con el deporte Siempre dinámicos Con el mundo Siempre conectado Con tu tierra Siempre haciendo patria Con tu ciudad Siempre cercano Ojo Contigo A diario Siempre ¿Cómo te fue con los inversionistas ingleses? Genial Están muy interesados En nuestra franquicia Perfecto Entonces uno de los dos Va a tener que viajar a Londres A ver el tema De la colección de ropa Hoy el éxito tiene una nueva cara Inicia tu startup En la Universidad San Ignacio de Loyola Carreras con enfoque empresarial Currículo bilingüe Doble grado Con San Ignacio University Y más de 240 alianzas Con las mejores universidades del mundo Usil Emprendedores Que forman emprendedores Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Si tienes actitud No la pienses tanto El Instituto de Emprendedores Usil es para ti Elige entre una de nuestras Cinco escuelas Gastronomía y Hotelería Arte y Diseño Negocios Tecnología Ciencias de la Salud Convierte tu actitud En una carrera Inscripciones abiertas Informes al 317-1033 Encuéntranos en C de Lima Norte C de Magdalena Conoce más en www.institutoemprendedores.p Instituto de Emprendedores Usil Las entrevistas con los protagonistas de la noticia La actualidad informativa En los desayunos de Correo y Usil Siempre con lo último del espectáculo Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas Todo lo que quieres saber sobre deportes Los desayunos de Correo y Usil La actualidad con nombre propio De lunes a viernes a las 8 de la mañana El mundo de los negocios funciona en inglés Usil presenta su modelo de formación bilingüe Una mitodología que incluye cursos de carrera en inglés Y la enseñanza intensiva del idioma Estudie en Usil y en nuestros programas de doble grado en inglés Del Center for Global Education Convierte en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores Usil.edu.pe Con policiales siempre la mejor nota roja Con el deporte siempre dinámicos Con el mundo siempre conectado Con tu tierra siempre haciendo patria Con tu ciudad siempre cercano Ojo, contigo a diario siempre ¿Cómo te fue con los inversionistas ingleses? Genial, están muy interesados en nuestra franquicia Perfecto, entonces uno de los dos va a tener que viajar a Londres A ver el tema de la colección de ropa Hoy el éxito tiene una nueva cara Inicia tu startup en la Universidad San Ignacio de Loyola Carreras con enfoque empresarial Currículo bilingüe Doble grado con San Ignacio University Y más de 240 alianzas con las mejores universidades del mundo Usil, emprendedores que forman emprendedores Inscripciones abiertas en usil.edu.pe Ya estamos en el bloque de espectáculos aquí en los desayunos de Correo Usil y Willax Y antes de conversar con Ese Oliva que está con nosotros Para presentarnos como le hago su nuevo video y tema Vamos con Maite Cancha y las notas locales del espectáculo Y también internacionales Bueno, más o menos, Johnny, para hacerte franco A mí me levantó con un poquito de alergia Pero vamos a empezar igual aún así con las noticias en el bloque de espectáculos ¿Cómo están amigos? Espero que súper bien Porque como todas las mañanas vamos a anunciar ¿Qué es lo que está haciendo en coyuntura en la farándula? Lo primero es sobre el papel que va a protagonizar la reconocida actriz Magdiel Lugas En colorina junto a David Villanueva, el español Quien también ha respondido en las redes sociales Ciertas críticas sobre el papel que va a tener Magdiel Lugas Y es que por ahí empiezan a mencionar, a deslindar información En el caso que la ex Teresita no cumple Con las características del remake de esta producción de América TV Sin embargo, Magdiel ha indicado que tiene todo el potencial para hacer colorina Y sobre todo, la gente todavía no puede criticar Tiene que ver exactamente cómo va a ser esta nueva producción Y después de eso, sacar información Según ha indicado Magdiel, ha dicho Creo que les va a encantar porque ingresamos a un mundo de fantasía Al mundo del cabaret Ya estamos a puertas de que empiece Y estoy segura de que la tenelovela entrará en los corazones de la gente Muy segura de sí misma, indicó Magdiel Quien hay que recordar que también en las redes sociales Ha promocionado la sesión de fotos Así como el detrás de cámaras Entre otras imágenes Donde se le ve totalmente sensual Así que el mayor de los éxitos Tanto para Magdiel como también para David Villanueva Hay que también revelar otra información Que está causando sobre todo un poco de sospechas En el mundo cibernético Y es que la modelo Ivana Iturbe Actual figura también de combate Ha expresado su lamentable Bueno, en este caso su opinión Frente a lo que un medio ha estado indicando Y es que revelan Que ella es protagonista de un nuevo video íntimo Sin embargo, ella ha revelado que no es protagonista Y por lo tanto tomará cartas en el asunto Eso no es cierto Voy a tomar medidas legales Me da pena que manchen honras Tal a la ligera Y qué pena que un diario pueda decir eso Indicó quien además Su familia está muy mortificada Y a su vez su abuela Así que vamos a ver Qué es lo que sucede Dentro de los próximos días Si es que este medio se llega o no a rectificar Bien amigos Ahora sí es momento de abrir Con las notas internacionales Y lo primero que vamos a mencionar Es del divo de Juárez Juan Gabriel Quien decenas de seguidores Y también media docena de imitadores Llegaron a estar en el primer aniversario Del cantante Tras un año de su muerte Conozcamos a través de esta nota Todos los detalles Sobre el divo de Juárez Seguidores y media docena de imitadores De Juan Gabriel Conmemoraron hoy El primer aniversario De la muerte del cantante Y compositor Con rezos y las canciones Del divo de Juárez En la Plaza Garibaldi De la capital mexicana Ante la estatua del intérprete Instalada en esta plaza Fueron colocadas coronas de flores Y fotografías del artista Y un sacerdote católico Ofició una misa solemne Que reunió a más de un centenar de personas Alberto y yo Son algunos de esos imitadores Que espontáneamente se acercaron a la celebración Y explicaron por qué decidieron emular al fallecido artista Que Juan Gabriel es un artista Que siempre vamos a recordar Cada día más Porque Juan Gabriel puso Nombre en México En todos los rincones De todo el mundo Y estamos orgullosos Porque yo como persona Como ser humano Como imitador de Juan Gabriel Soy un fan número uno de él Desde que estalló muy pequeño Me gustaban sus canciones Sus películas Y de ahí me aspiró A ser un imitador de Juan Gabriel Durante 20 años Cuando él se presentaba En algunos lugares De aquí de la Ciudad de México Como el Auditorio Nacional Pues veníamos a verlo Para ir detrás de él Para ver lo nuevo Que estaba realizando Para nosotros llevar Pues nuestras imitaciones Por su parte Marta Flores De Ciudad de México Aseguró que acudió Al homenaje Para no olvidar al cantante Porque venimos a verlo Para recordarlo Porque él vive En nuestros corazones Seguirlo viendo No olvidarlo La conmemoración Se prolongó a lo largo De todo el día Y devino en una plataforma En la que 12 cantantes De Nuevo Cuño Presentaron ante los visitantes Sus temas Para darlos a conocer La delegación Cautemoc Respaldó esta presentación Al preparar un escenario Y desplegar más de 300 sillas Para que se prolongara El festejo En honor al cantante Considerado uno De los más prolíficos Compositores musicales De los últimos años En México El mega éxito Despacito Igualó el récord De María Cary De 16 semanas En el primer puesto De la lista Top De los Billboard Todos los detalles En la siguiente nota El mega éxito Despacito Igualó el récord De María Cary De 16 semanas En el primer puesto De la lista Hot 100 De Billboard La revista Anunció Que la canción De Luis Fonsi Y Daddy Yankee Y el dueto De Cary Con Bossy Segundo Main One Sweet Day Son las que más Han durado En el primer puesto En los 59 años De la lista La canción De Cary La dominó Entre 1995 Y 1996 Despacito Despacito Fue compuesta por Fonsi Erika Ender Y Daddy Yankee Justin Bieber Se les unió En el remix El video El video El video de la versión Original Se convirtió En el primero En la historia De YouTube En alcanzar 3 millones De vistas Despacito Tiene posibilidades De durar 17 semanas En el primer puesto Del Hot Y el verano Continúa dando Malas noticias Para los cines Estadounidenses Ya que el pasado Fin de semana Fue el peor Para la taquilla De ese país Desde septiembre De 2001 ¿Qué película Fue la peor? Vamos a ver ahora En la siguiente nota El video El video El video Estadounidense Sigue dando Malas noticias Para los cines Este fin de semana Fue el peor Para la taquilla De este país Desde septiembre De 2001 Según los datos Del portal especializado Box Office Monho Las 12 películas Más exitosas De este fin de semana Ingresaron un total De 49 millones De dólares Lo que supone La recaudación Más baja Desde los 43,5 millones Registrados Del 21 Al 23 De septiembre De 2001 Ya la industria Cinematográfica Lo había vaticinado Sin embargo El resultado De este fin de semana También se pudo ver Afectado Por el esperado Combate de boxeo Entre Floyd Mayweather Y Conor McGregor El último episodio De la séptima temporada De la serie Gave of Trump Y los premios MTV Music Video Awards Dicho esto En el quinto lugar Encontramos a Locke and Lucky Con 4,3 millones De dólares Recaudados Dirigida por Steven Soderberg Esta cinta Se centra En dos hermanos Que planean Dar el golpe De sus vidas Durante una popular Carrera de automovilismo El Twitter One River Se anotó 4,4 millones Ocupando el cuarto lugar En esta película Un oficial del FBI Viaja a una remota Zona de Estados Unidos Para investigar Un asesinato Con la ayuda De un misterioso Hombre de la zona La cinta animada Lip Se colgó La medalla De bronce En su primera semana En la gran pantalla Al sumar 5 millones Felicia es una joven Que ansía triunfar En el mundo De la danza Y viaja hasta París Para perseguir Su sueño Annabelle Creation Recaudó 7,3 millones Y consiguió El segundo puesto Tras The Conjury Annabelle The Conjuring 2 Esta nueva película De la saga de terror Relata la historia De una monja Y un grupo de niñas Sin hogar Que llegan a la casa De un matrimonio Que años atrás Sufrió la pérdida De su única hija Por segunda semana Consecutiva The Hitman's Bodyguard Se impuso En la taquilla Estadounidense A lograr 10 millones De dólares Ryan Reynolds Y Samuel L. Jackson Protagonizan Este largometraje En el que El mejor agente Especializado En la protección De testigos Debe asegurar La supervivencia De su mayor enemigo Un asesino a sueldo Cuyo testimonio Es vital En un juicio Contra un dictador Bien amigos Hemos llegado Al final De las notas Nacionales Como internacionales De los espectáculos Y antes de darte El pase Yoni Hay que comentar Que en el set Ya está Ese Oliva Y aquí tiene Su club de fans Hay que saludarle A Ese Ahí está Con este recibimiento Ahora sí Te pasamos Yoni Ese Oliva Tiene muchísimos fans No en vano Uno de sus videos De siempre El tema siempre Así Tú tienes 14 millones De vistas El calendario Tiene 10 millones Y como le hago El más reciente Que luego vamos a ver Me imagino Que pronto Tendrán millones Porque a los pocos días Tiene como Casi 200 mil vistas Así que Está con nosotros Eseo Para contarnos Toda la historia De como le hago ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días Buenos días a todos Gracias por Por la invitación La verdad es que estoy Muy emocionado Muy agradecido La canción tiene apenas Tres días Y efectivamente Ya estamos a punto De llegar A las 200 mil vistas Antes que nada ¿Te deja dormir Antonio? Mira mis ojeras Cinco meses Tiene Antonio Cinco meses La verdad es que Es una nueva etapa Maravillosa Es una etapa nueva Que llega con música Que llega con mi hija Que llega con muchos proyectos Y que llega con una relación Con mi esposa La verdad es que Bastante estable Y construyendo Pues no Una vida juntos ¿Cómo le hago? Ese es el nuevo tema ¿Cómo le hago para dormir? ¿Cómo le hago para dormir? Pero creo que ya estás Al menos ya Ya te has Ya estoy Ya estoy Pero ¿Cómo vas? Fui a Bogotá A grabar el video ¿Por qué? A ver El primer Todos mis videos Los he hecho en Perú Casualmente El último video De una canción Que se llamó Ben Morena Fue grabado En todo el litoral peruano En toda la costa Lindo Que la gente Que la gente decía ¿De dónde es esto? Exacto Y eso es Perú Pero esta vez El director era colombiano El director era de Bogotá Y me pidió ir a ella Por un tema de tiempos ¿No? Y la verdad es que Lo hicimos allá Me sentí muy cómodo La verdad es que Colombia, Bogotá Es una linda ciudad Y por qué no Empezar a cambiar Un poco Los paisajes ¿No? Así que De su trata Trata Además es una canción Que estoy seguro Yoni A toda la gente A la que le han roto El corazón Se va a sentir identificada Sin doce Si a ti te han roto El corazón Este video es para ti De todas maneras Pero tiene que verlo Hasta el final Por favor Hasta el final De repente no vamos a ver Nosotros todos Pero tiene que verlo Hasta el final Tiene que verlo hasta el final Hay un mensaje Bien importante Y el tema Ha sido escrito también Por, más a el nombre Weiss Weiss ¿De quién ha trabajado Weiss? Weiss de Guy Pen Es un compositor puertorriqueño Que vive en Miami Que es responsable De los éxitos de Chayanne De Rakimiquen Weiss El doctorado De Tony Dice Héctor Elfaer Bueno, he deseado Y es fácil acceder a ellos Es fácil que ellos digan Si quiero trabajar contigo Hay que esperar Mira, la verdad es que Yo llegué a él Para serte sincero Por medio de un amigo Ya Por medio de una amiga En realidad Que era artista Hondureña Que había trabajado con él Porque en realidad No es tan fácil llegar No es Imagino que todo el mundo Quiere trabajar con él Exacto Es gente Que recibe muchas propuestas Que la haya visto Y probablemente Claro Como tiene muchas propuestas Está continuamente Componiendo Y concentrado en eso Así que Que te dé un espacio A un artista Nuevo como yo A nivel latinoamérica Es Ha sido un gran reto Lograr Sentarme con él Se logró Y hemos hecho Varias canciones juntos Entre ellas Como le hago Pero la verdad es que Esta canción también Tiene algo bien interesante Que es el productor Claro El productor es Renzo Bravo Ex-Adamo Ex-Adamo Muy amigo mío Ex-compañero de banda Con quien he vivido Muchas cosas Hemos ido juntos Al Grammy Latino Nos fuimos juntos A Él se fue a vivir A Estados Unidos Hace como 5 años Decidió Dedicarse a la música Se fue a estudiar Además Se fue a estudiar Música para cine Y de pronto En 5 años Con un talento Enorme Él ha ido Creciendo Y luchando Por su carrera Por sus sueños Y hoy en día Su más reciente trabajo Fuera de Como le hago Es haberle hecho El último remix A la banda Maroon 5 Imagínate O sea una banda Que tiene millones de seguidores Y que va a estar aquí pronto Y que va a estar Exactamente Y la disquera lo aceptó La banda lo aceptó El manager de la banda lo aceptó Y hoy en día Pueden encontrar Maroon 5 Está arranqueado Está empezando No está empezando Pero está empezando muy bien Y en base a eso Nos sentamos a conversar Y le dije ¿Por qué no empezamos A trabajar juntos? No han perdido el vínculo Nunca Bueno es mi mejor amigo La verdad es que Mi mejor amigo Siempre hemos estado Y la verdad es que Estoy muy orgulloso por él Y ha hecho un tremendo trabajo En mi nueva canción Como le hago Es importante En tu carrera Esio En las redes sociales Porque Y cuánta gente te sigue ¿No? Y ahí es básico Para difundir la propuesta Mira Y no solo para mí Sino que Hoy creo que Con las redes sociales Se rompen todos los tabúes De que Uno no puede vivir De la música Yo creo que Si uno tiene Una buena estructura Una buena estrategia Claramente una buena canción Y unas buenas redes sociales Puedes hacerlo ¿No? La verdad es que Yo hace seis meses No paro De tocar A lo largo Del país Alrededor De las ciudades Del Perú Y la verdad es que Mi comunicación directa Es por las redes sociales Hay gente que tiene Hay gente que tiene Una falsa percepción Del éxito De los artistas En la medida Que si no Están en la televisión En ciertos programas Mediáticos Y participando De ciertos programas Que hay Mucho 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 escándalo Y poco talento No cada quien hace lo suyo Yo también respeto Y poco talento Hay mucho escándalo Y poco talento No existes En el mundo ¿No? Pero No Hay mucha gente Que pronto Está ahí Y que chamea Y que no morre el país Y en estos momentos Les contamos Le está llegando Una propuesta De una De abancay Para ir Imagínate Sí, sí, sí Claro Yo la verdad es que Estoy muy agradecido El apoyo La respuesta De la gente Ha sido maravillosa Y como tú dices Y estoy totalmente De acuerdo contigo Yo creo que la tele Es un complemento Muy importante En la radio también Pero creo que hoy en día Con las redes sociales Uno Puede no depender De nadie Y poder construir Una carrera ¿No? Y la televisión Convencional Esa señal abierta Y que todos conocemos Está evolucionando Sí, claro Todo está mutando Todo está mutando Y cuidado Ya esa televisión De los 50 puntos Y de los 40 puntos Y de los 30 puntos Yo creo que ya Y de las telenovelas Que tenían 200 capítulos Todo Todo está evolucionando Bueno, tanto sí Para ya Uno ir a buscar Lo que quiere En los canales Que corresponden Y tanto sí Si te das cuenta Y ahora los programas Empiezan a hacer transmisiones Del mismo programa Vía streaming Por internet Por Facebook Por Facebook Ahora nosotros también Facebook Live La web de correo Y por Willas Por supuesto Tenemos el video Que te prensa Si lo vemos Por favor ¿Cómo le hago? Ahí está ¿Me avisan? ¿Ya está? Si no está Listo En Bogotá Fue grabado Mientras Ahí está Sabes bien Que soy tuyo Que ya no tengo remedio Que no tengo la cabeza Para pensar en nadie más Y tú tan mala Me das la mala noticia De que te vas Y si mañana no estás ¿Cómo le hago con tu perfume Mi amada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti? Mientras despiertas en otra cama Y si mañana no estás ¿Cómo le hago con tu perfume en mi almohada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti? Mientras despiertas en otra cama ¿Cómo le hago si no estás como me acostumbro? ¿Cómo vivir en otro mundo? Lo que digo es real Proviene de lo más profundo Me muero aunque pase un segundo Y tú te vayas Y yo sin la callas ¿Qué es lo que haría, baby? Si me fallas Y me dejas solo Ya me voy y ignoro No sabría estar sin ti Siento que no me controlo Si te vas que lo decide el tiempo Si te queda yo me quedaré Solo te digo lo que siento Sin conquistarte no me marcharé Si te vas que lo decide el tiempo Si te queda yo me quedaré Solo te digo lo que siento Sin conquistarte no me marcharé ¿Cómo le hago con tu perfume en mi almohada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti? Vamos comentando, Esio, mientras seguimos viendo el video ¿Y cómo te va con las radios? A ver Siempre es un dolor de cabeza Las radios musicales, evidentemente Sí, 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 claro Evidentemente, donde tienen que ir las... Yo creo que la radio hoy en día También está viviendo una transformación Yo creo que la radio hoy en día Es un medio sumamente importante Yo creo que claramente Es un medio para llegar a más gente Pero como lo vuelvo a decir No es el único medio Y ya no es el único medio Ya no es el único medio, ¿no? Claro, antes no sonabas en radio Y no existías Sí, no existías Ahora no Ahora puede existir Igual sigue siendo difícil Igual creo que debería haber un poco más de espacio Para el producto peruano Ojo, no entran en conflictos Porque en realidad Yo creo que cada programador Hace lo que debe hacer Porque claramente Por ejemplo Un Maluma Todo el mundo lo quiere escuchar Un Niki Jam Esto Pero creo que hay productos No ese oliva Hay muchos otros productos De mucha calidad Como el tuyo Exacto Y de muchas bandas Y de todos los géneros Exacto Y de todos los géneros Que podrían también tener la oportunidad De lograr eso Lo que se necesita Estar por todo el Perú Estoy en una constante comunicación Con los seguidores Y eso es Y es tan importante Las redes sociales Te cuento que Hace un par de años o más Entreviste a la chica de Hash Y ellas me decían Que yo me sorprendía Porque digamos Que las radios Las empezaron a tocar No era tanto Ellos empezaron por las redes Y ellas me metían Que el Perú Era el segundo país Después de México Que el nivel de redes Era el que Tenía mayor cantidad De seguidores Y yo creo que la radio Ahí fue al revés Primero Ellas empezaron a hacer Un fenómeno de redes Y de YouTube Y de todo Lo que significa esto Y luego Las radios Se empezaron a tocar Y voltearon Sí Entonces mira Cómo cambian las cosas Sí Porque ya yo creo Que las redes sociales El YouTube El Facebook Es un termómetro Yo creo que Hoy en día Para tomar una decisión Tienes que ver Qué está pasando En las redes sociales Así que en realidad Como te digo Yo con respecto A las radios Espero que Como le hago Suene pronto Los demás Si sonaron Los programaron O también Normal 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 Pero que Lo entiendo O sea Tampoco me hago bolas Porque Porque creo que Que también puede ser Válido Del punto de vista De las radios Pero la verdad Es que Yo ya no me De alguna manera Te quita el sueño Así como La verdad no La verdad no Porque también Hay otra Me quita mucho más El sueño Hacer buenas canciones Y hacer canciones En las que la gente Se siente Y el país De este fenómeno Es que mucha gente Que está relacionada Con el negocio De la música De la industria Dicen No, tiene que haber Una ley Para que El 50-50 De programación Con contenido De artistas Y de cantantes Peruanos Y bandas Y el otro extranjero Tú qué piensas De esas De esas disposiciones Yo que creo Acerca de eso Yo creo que Eso Podría generar Conflictuar A las radios Con los artistas Yo lo que creo Es que Lo que sí Debería haberse Un poco más apertura ¿No? Un poco más apertura Para darle La oportunidad A nuevos productos Como te digo Nueva de C. Oliva A cualquier otro Producto Que obviamente Tenga la calidad Y todo Porque también Pásalo ¿No? Que muchas veces Decimos Pero no me tocan Claro Pero no te tocan Porque probablemente Tampoco tu producto Si compite Con cualquier producto Que está ahorita O con cualquier canción Que está sonando Actualmente Probablemente A nivel producción A nivel sonido No de la talla ¿No? Que eso Me ha pasado a mí Nos ha pasado a todos Porque es un proceso Llegar A un buen estudio ¿Me entiendes? Pero lo que veis que Yo lo que creo Que sí Debería haber un poco más Es un poco más De apertura ¿No? El tema de la ley Creo que es Ya entraré En unos conflictos Duros Porque claro Existen Existen en Ecuador En Ecuador existe Exacto Pero también Conozco Conozco el caso Del otro lado Y también a veces Es un poco Un problema Eso Llegaron unos programadores En Bogotá El año pasado Que fui Llegaron unos Gente de radios Y me contaban También lo malo De la ley Exacto Pero como todo Que se filtraba Cualquier cosa Y que te exigían Difundir Temas Que eran Absolutamente Malos Porque claro Es como que a ti te digan Mira vamos a poner un contenido Porque por ley Lo tenemos que poner Pero que el contenido No te genera impacto No Ese por favor Invita a todo Tu amplio público De la red Para que Siga Y vea Y escuche Por supuesto que si Buenos días a todos Y les mando un abrazo Que tenga un tremendo día Y que vayan ahorita mismo Porque si a ti te ha roto el corazón Andate a YouTube Y mira Ese Oliva Como le hago Mi nueva canción Gracias Ese Siempre es un placer Comenzar contigo Suerte Gracias hermano Cuídense Nosotros Que nos vamos Y ahí vienen los deportes Puedes especular Para el balance económico Que hemos crecido Si ahora Los turistas de Francia Canadá y Australia Están interesados En comprar arte peruano Dame un segundo Hi Mike Oh Did you get your hand Hoy el éxito Tiene una nueva cara Inicia tu startup En la Universidad San Ignacio de Loyola Carreras con enfoque empresarial Currículo bilingüe Doble grado Con San Ignacio University Y más de 240 alianzas Con las mejores universidades del mundo UCIL Emprendedores Que forman emprendedores Inscripciones abiertas En UCIL.edu.pe Con policiales Siempre la mejor nota roja Con el deporte Siempre dinámicos Con el mundo Siempre conectados Con tu tierra Siempre haciendo patria Con tu ciudad Siempre cercano Ojo Contigo A diario Siempre Cada gran ciudad En el mundo Es una gran oportunidad Para ti La pregunta es ¿Cómo alcanzarlas? UCIL presenta Más de 220 alianzas estratégicas Estudia en las universidades Más importantes del mundo Habla en distintos idiomas Conoce nuevos amigos Y vive nuevas experiencias Ahora grítale al mundo Que estás preparado Para trabajar En el lugar que tú elijas Empresas líderes Te abrirán las puertas Convierte en un alumno Sin fronteras Estudia en UCIL Emprendedores Que forman emprendedores UCIL Las entrevistas Con los protagonistas De la noticia La actualidad informativa En los desayunos De Correo y UCIL Siempre con lo último Del espectáculo Análisis Polémica Y entrevistas Con grandes deportistas Todo lo que quieres saber Sobre deportes Los desayunos De Correo y UCIL La actualidad Con nombre propio De lunes a viernes A las 8 de la mañana Nuestros alumnos Van hacia el mundo Nuestros alumnos Vienen del mundo Todos los años Más de mil alumnos Del Perú Alemania China Inglaterra Corea España Francia Estados Unidos Canadá Y más Intercambian experiencias Académicas Laborales y culturales En la UCIL Tú también puedes vivir Una experiencia internacional Estudia en UCIL Y conviértete en un alumno Sin fronteras Emprendedores Que forman emprendedores UCIL.edu.pe Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Correo esesterol Correo es análisis Correo Correo es enseñarse Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es el bloque deportivo de los decinos de Correo Yucilio Sorrenzo Dulanto, Vanessa Herrera. El día de hoy, la verdad, comenzamos con una noticia bastante triste para el deporte nacional. Sí, es bastante triste comentarles que el día de ayer dejó de existir David Torrens. Él es un peruano, bueno, atleta estadounidense nacionalizado peruano que competía por nosotros. Él participó en los Juegos Olímpicos de la edición pasada, quedó en el puesto número 13 y el día de ayer lo encontraron fallecido en su casa, en donde entrenaba. Y bueno, hasta el día de hoy no se sabe bien, a ciencia cierta, cuál es el motivo de su fallecimiento. Lo cierto es que ha dejado a muchas personas bastante tristes por lo que acaba de acontecer. Él tenía la esperanza de poder obtener una medalla en los Juegos Panamericanos y venía a tener una participación bastante buena, sobre todo también en el Mundial de Londres. Sí, de verdad, es una pena comentar ese tema. Actualmente iniciamos el programa de una mejor manera, pero no podíamos dejar de mencionar, por supuesto, ese tema. Sí, cierto. Ayer por la tarde, en la redacción, diversos medios estaban tratando de confirmar la noticia. Y bueno, es lamentable lo que se ha dado a conocer. Aún me parece que en un par de días, recién luego de los análisis forenses, se sabrá a ciencia cierta qué fue lo que pasó. No, porque se supone que a las 7 de la mañana de ayer fue encontrado el cuerpo y llamaron del condominio donde vive al 9-11 rápidamente para informar lo sucedido. Así, lamentablemente, tenemos que empezar el día de hoy y como siempre vamos con los títulos. Parpar entrenó en la selección luego de 17 meses. La fequita fue la gran novedad del entrenamiento de la Dicolor y se animó a hablar del partido con Bolivia. Se presenta Plan para la Seguridad y Tránsito del Perú-Bolivia. Eribe Moviedo, junto a dos ministros, presentó todo lo que se realizará para vivir una fiesta deportiva el juez. Dembélé fue presentado oficialmente en el Barcelona. El delantero francés de 20 años dio su primera conferencia como jugador culé. Muy bien, y como siempre vamos a chequear las portadas del día. A ver, el bocón que dice sería increíble hacer un gol. Jefferson Farfán cumple su primer día de entrenamiento con la selección y sueña con alotar el jueves ante Bolivia. Ahora vamos con Depor, lleno de alegría. Perú espera el partido ante Bolivia con una buena fe, obviamente. Pero Renzo, tengo que comentarles que de emergencia salió el fallo del TAS y Perú mantiene los 18 puntos de las eliminatorias Rusia 2018. Es importante aclarar este tema y es una excelente noticia, por supuesto. Es la noticia del día, sin duda alguna. A ver, vamos con marca rápidamente con las demás portadas para venir a comentar esto. Torero, se le llama, ¿no? En el vestuario le llaman Torero a Marco Asensio, del jugador del Real Madrid. Vamos a comentar. A ver, ¿qué ha sucedido, Vanessa? Tenemos noticia de muy temprano, de último minuto, se puede decir. Hace exactamente cinco minutos, me acaban de informar ahorita, salió el fallo del TAS. Afortunadamente nos hemos quedado con los tres puntos todavía. Seguimos con vida en lo que son las eliminatorias. Vamos a llegar al partido con Bolivia, me parece que de un mejor ánimo y de hecho a lucharla, ¿no? A lucharla todavía. Qué buena noticia. Realmente Perú entonces mantiene, tras el fallo del TAS, lo que se veía venir era distinto, ¿no? Lo que se denunciaba la prensa argentina, incluso este sector de la prensa nacional era que iba a ser al revés, más bien que nos iban a quitar los puntos. Qué buena noticia de mantener estos puntos que, bueno, al final no los ganamos en canchas, pero fue un error de la selección boliviana haber alineado a Nelson Cabrera, este defensa paraguayo nacionalizado boliviano, pero que no cumplía los requisitos para jugar por la selección boliviana. ¿Qué te parece si vamos con nuestro invitado de hoy de una vez, Vanessa? Por supuesto, Renzo. Es cierto que tenemos información, pero esta noticia de último minuto del TAS nos ha cambiado todo, así que vamos a hablar de fútbol, la verdad, de la selección peruana, a hablar de estos puntos que de hecho seguramente los jugadores los van a motivar muchísimo más. Estamos el día de hoy con un seleccionado nacional tanto tiempo, portero de la selección peruana tanto tiempo, estamos con Miguel Miranda. ¿Cómo estás, profe Miguel? Buenos días, bienvenido al programa con una noticia increíble, ¿no? El TAS le deja los puntos a Perú. De todos, buenos días. Agradecerte por la invitación para hablar de algo que nos apasiona a todos, ¿no? El fútbol. Y linda noticia porque yo creo que con esto mantenemos las esperanzas. Ahora, tenemos que ganar, no sirve de nada. Ah, por supuesto. Sí, tienen los puntos. Tenemos que ganar y yo creo que todos somos conscientes y más los que están en la Viena son conscientes de lo que va a pasar con estos dos partidos, ¿no? Y encima la motivación de los tres puntos, sin duda, es muy importante. El que también de hecho va a salir motivado es Bolivia, ¿no? Porque justo es el tema de los puntos también, de repente por ahí con un poco de pica por el mismo tema. Yo no dudo que Bolivia va a ser un rival bastante complejo. Hay algunos que por ahí tratan de minimizar porque de hecho se nos vienen rivales más complicados también. Lo que pasa es que, como siempre digo, el fútbol hoy en día se ha equiparado, ¿no? Entonces no hay supremacía de uno por otro. Pero yo veo un Bolivia que de repente va a estar tratando de defender cauteloso y Perú más incisivo. Es lo que puede pasar el día jueves, ¿no? Miguel, pero de verdad, si yo fuera futbolista, ¿no? Me dan la noticia de que me quedo con los tres puntos. ¡Wow! De verdad que yo estoy con otra mentalidad, alegre, contento, otra cosa esa. Porque con 15 puntos ya estaba casi afuera del Mundial. Sin duda, sin duda hay una motivación extra, ¿no? Y creo que van a salir a defender esa motivación y a plasmar lo que es el partido con Bolivia. Y los bolivianos estarán tristes de repente justamente por el otro lado porque eran cuatro puntos, lo que para ellos estaban en juego, ¿no? Los tres con Perú y el empate con Chile. Lo que pasa a lo largo del lectorio de Bolivia no se ha visto en un Mundial. Es muy difícil para ver si hay un Mundial. Hoy le quitan tres puntos mucho menos, ¿no? De repente va a salir motivado por la misma situación de complicarlo, ser un equipo incómodo para Perú. Pero como te digo, creo que Perú va a plasmar lo que viene siendo, viene creciendo, viene en ascenso y sin duda tienes que ganar para tener esta aspiración tan linda de ir al Mundial, ¿no? Por supuesto. Hace algunos días nos llegaba desde México la noticia de que Pedro Galese se había lesionado y que, bueno, va a estar fuera de las canchas tres meses. Y en su lugar estaba el boceado por muchos Leao Butrón. A él lo llamaron de emergencia. Él llamaba por el pueblo, ¿no? Sí, la gente lo quiere y, bueno, a su vez también, por supuesto, los habituales convocados casi al Carvalho. La pregunta es, Miguel Miranda, tú como portero y con experiencia, por supuesto, en esa posición, ¿quién crees que es el adecuado para estar ante Bolivia? A ver, la Lese es el mejor porque tiene un paso adelante porque es una línea competitiva, ¿no? Bueno, está lesionado. Ahora, ¿quién es el mejor de Perú? En la selección, ¿quiénes tienen que estar? Los mejores. ¿Quién es el mejor de Perú? Leao Butrón. Ahora, yo digo, se respetan procesos, se respetan nombres, hay dos chicos que están esperando la oportunidad, pero esto se trata de la selección y el poner al jugador que le va a hacer bien o que se considera que va a responder a las expectativas o que mejor lo puede hacer en ese momento. Y es Leao. Y nadie tiene que molestarse. Sí. Nadie tiene que molestarse. Nadie tiene que molestarse por ninguna opinión, ¿no? De hecho, no porque Leao está feo o porque algunos consideren que Carvalho de repente, otros que Káceda. De hecho, son opiniones, ¿no? Distintas. Acá no se trata de sentimientos, se trata de lo que puede ser lo mejor para la selección porque estamos buscando un objetivo. Entonces, tienes que poner a lo mejor en vitrina. Y lo mejor ahorita es Leao y lo ha demostrado en el transcurso del campeonato. La capacidad, lo que ha hecho, ha sido importante en muchos partidos que le da el título a la alianza. Eso no lo podemos... Y creo que todo el mundo lo ha visto. Entonces, para mí, no es un tema que se debería discutir mucho, ¿no? Ahora, Miguel, se habla mucho justamente de eso, ¿no? Del proceso, ¿no? Ha estado Leao Boutrón, después de Galésia siempre ha estado Káceda, siempre ha estado Carvalho, que por ahí pueden sentir ese sentimiento de picones, de que han estado... Siempre ahora llaman a uno nuevo y lo ponen a jugar. Uno se puede decir lo mismo de Jefferson Safferrán. Pero yo imagino que más allá de que Leao Boutrón haya jugado bien todo el campeonato, todo el año haya sido la estrella de Alianza Lima, la estrella del torneo apertura, el torneo de verano. Si Gareca los tiene ahí, el preparador de arqueros los tiene ahí en los tres, y por ahí Leao Boutrón no es... digamos, no resalta tanto en los entrenamientos, resalta en los otros. ¿Igual se jugaría por Leao Boutrón por la experiencia, por lo que significa, por todo ese tema? Lo que pasa es que si tú logras mantener un nivel competitivo y demostrarlo a lo largo del campeonato, eso lo va a plasmar en un entrenamiento. Ahora, sería raro que vaya a un entrenamiento y que los otros estén por encima de él. Sería muy raro. Ahora, el que no esté en un proceso, eso no tiene nada que ver, porque ha pasado a lo largo de la historia. Me ha pasado particularmente, me acuerdo en el 9-3 yo llevo a una selección, y había un proceso anterior. Y yo llevo al último y terminé jugando. ¿Y a quién lo sentaste? Estaba, me acuerdo, Agapito Rodríguez. Porque Valerio ya después, ¿no? Valerio fue la... no, más adelante. Después estaba el mismo Sub-Sub, había arqueros importantes, ¿no? Y después me tocó pasar por lo mismo, porque yo estaba en la selección, Valerio nunca había sido convocado, fue convocado y empezó a atajar. Y bueno, yo lo animaba porque estaba en un excelente momento. Entonces, tú no puedes competir contra el excelente momento, solamente tienes que apoyar. Aparte, esto se trata de la selección, apoyar al que está mejor para lograr el objetivo. Hoy en día, tengo entendido que, digamos, el nivel de los arqueros está demasiado parejo en los entrenamientos. En los entrenamientos. Y que la decisión por el arquero es la única gran duda de Ricardo Gareca, todavía, hasta hoy. ¿No? Está parejo, pero ¿quién tiene más experiencia? No, Leao, tiene 40, ha tapado el minuto. Ahora, si tú ves, en Europa, los arqueros tapan 41, 42, 44, o sea... Leao, Bufón, perdón, Leao Bufón, me iba a decir. Pero, ¿por qué lo convocan? Porque es el mejor. Entonces, acá no puede pasar algo diferente, tendría que ser lo normal, poner al mejor. Y me bajas una chiquita más, Vanessa, y la gente se pregunta, ¿por qué, si Leao Bufón es tan bueno, ¿por qué no lo llama dentro de esos tres inicialistas, no? Porque eran Galece, Cáceda y Carvalho. ¿Por qué no llamó a Galece, Cáceda y Bufón o Galece, Carvalho y Bufón? A mí me parece, por lo que estaba Galece atajando, es buen nivel. Como yo te digo, Galece ha estado un dos pasos adelante, un paso adelante, porque juega una liga competitiva, entonces lo tienes de titular. Ahora lo traes a Leao para mí, para competir. Para ser titular, ¿no? Para competir. Buscó un titular, seguro. Para competir. Pero si dentro de la competencia le va a marcar la diferencia. Entonces, para mí tiene que ser Leao, ¿no? Ahora, estamos hablando básicamente del partido con Bolivia. ¿Consideras que el partido con Ecuador en Quito es otra historia totalmente diferente y ahí tal vez sí podría tapar otro? No, para mí el arquero que juega tiene que jugar los dos partidos. Aparte, todos han jugado... Leao, ¿cuántos años juega en el fútbol peruano y cuántos equipos de altura hay? Aparte, hace unos años atrás estuvo en Melgar. Entonces, no hay la diferencia. A mí me ha pasado, yo joven, él ya no iba a la altura y sentía que mi cuerpo respondía. No ha pasado nada. Claro, lo que pasa es que son diferentes movimientos del balón, se mueve más, todo. Pero igual, o sea, tienes que ir un día, dos días antes y tratar de pisar la cancha, ver cómo se mueve el balón. O sea, hay que hacer, obviamente, lo que se hace habitualmente antes de la eliminatoria, ¿no? Ir a ver lo que pasa en la cancha, ¿no? Pero ojo que Leao Utrón no ha venido tapando en esta temporada, por lo menos en altura, sino en el partido con Comerciantes Unidos en Cuterbo, el último de la apertura. O sea, sí, ha tapado, tiene experiencia en altura, pero en los últimos partidos no. Pero no tiene nada que ver eso, de repente decidieron, porque yo en algún momento vi ese partido, de que el chico anduvo bien todo, pero eso no quita de que pueda jugar. Obviamente es opinión propia. Es opinión propia, por supuesto. Porque el entrenador, obviamente, de repente estamos hablando tanto y decide por otro, pero bueno, la idea es que, por quien decide, tenemos que apoyar, ¿no? Miguel, también se habla del tema Jeff Rosa Farfán. Ayer entrenado después de 17 meses en la Viena. Me imagino que él también debe estar motivado, con muchas ganas de hacer bien las cosas. Se habló de que siempre estuvo en la mente de Gareca, pero no fue llamado por diversos motivos. Yo creo que en algún momento sí, no llegó a ser llamado por esos temas disciplinarios. Es mi opinión. Gareca siempre dijo que no, que eso nunca tuvo nada que ver y todo el tema, ¿no? El hecho de que Farfán esté en la selección hoy en día, ¿es bueno? ¿Le hace bien a la selección? Pero por supuesto, sí. Lo que pasa es que ya ha demostrado que está recuperando su nivel y para mí Farfán ha sido titulado indiscutible en la selección durante muchos años. Entonces, hoy está recuperando su nivel, entonces, ¿por qué no usarlo de titular? Sí. Sí, y va a jugar por Carrillo, es lo que se tiene entendido, ¿no? Carrillo que tiene muy poca actividad en estos últimos tiempos y Farfán más bien sí ha jugado de 9, de lateral volante. Exacto, y es uno que se mueve por la banda desequilibrante. No sé si vieron los dos partidos que ha jugado. Bueno, yo tuve la suerte de estarlo viendo y él está en un gran nivel y está creando mucho peligro en cada momento que tiene el balón. Sin duda para mí es útil en la selección. ¿Qué les parece si justamente ahí tenemos la declaración de Eiffel y Farfán? ¿Escuchemos? ¿Escuchamos lo que dijo ayer? El delantero de la... El delantero de Pablo Guerrero ya que está suspendido. Yo eso es decisión del profesor. Yo soy de aquí, soy de uno más y vamos a ver lo que pasa. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Cómo te sientes más cómodo, Eiffel? Porque ha jugado de 9, ha jugado por la banda también allá en el fútbol de ruso. Ya han visto los juegos, como lo dices tú, por la banda, por dentro. ¿Qué sensación de volver a Videnas, de volver a encontrarte con los compañeros? Feliz, feliz, como te digo, después de tiempo que no lo volvía y muy contento, ¿no? Porque mucho tiempo en la selección, o a todos esos, o a todos esos, o a todos esos... Dice Cueva que te va a volver a la 10, ¿es verdad eso? ¿Ya llegaron a un acuerdo todavía? ¿Qué te dijo el profesor en los entrenamientos? Nada, nada, el profesor conversó muy poco y nada, la bienvenida, gente y nada. Llegar con gol, ¿cuánto te ayuda en lo anímico, Jefferson? Llegar con gol, ¿cuánto te ayuda en lo anímico? Sí, ayuda bastante, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tiene para el fútbol, vamos a tratar de, primero, sacar los tres puntos. ¿Costó mucho, Jefferson? Costó mucho... ¿Cuál fue el gol con tu presencia, Jefferson? ¿Qué te genera? ¿Qué llegue la solución de la fútbol en el fútbol? Bueno, el rostro de alegría, de emoción, de ganas de jugar también se ve evidentemente reflejado en las expresiones que tiene Jefferson Farfán, bueno, el día de ayer básicamente, y bueno, esperemos que esta emoción, estas ganas, las plasme por supuesto en el partido con Bolivia, que esperamos, sea titular, de hecho mucho se ha hablado de este tema, André Carrillo ahorita no está teniendo continuidad, de hecho ha pasado recién al Watford de la Premier League, esperemos que por ahí recupere el nivel, pero lo cierto es que todo nos dictamina que Farfán va a ser titular de Bolivia. Sí, 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 Farfán. Y Farfán está bien que vaya de extremo, porque la gente dice también lo pueden impedir. Pero eso es equilibrante. Lo que pasa, yo siempre he dicho que la selección es un ambiente que te atrapa, tú puedes estar jugando, no puedes estar jugando, igual te atrapa, te envuelves y si no vienes jugando y te ponen, te va a pasar de que te vas a romper por tu selección. En caso particular, estuve en una eliminatoria sin jugar dos meses, creo, dos meses, y me tocó afrontar un partido de eliminatoria y es la misma gana, el mismo entrenamiento que te mantiene firme, te mantiene bien y lo hace bien. Por eso digo, tú de repente en tu club no juegas, pero llega el momento de selección y hay una transformación, las ganas, el ambiente te atrapa, sin duda pues es diferente. Y esperemos que eso pase, de hecho ahorita también hay varios que no están en un buen nivel, Cueva por ejemplo es uno de ellos que viene siendo criticado habitualmente en Brasil, otro de ellos también es Miguel Trauco que de hecho no está jugando en los últimos partidos con el Flamengo, en los partidos pasados por eliminatorias me parece que Yoshimaru Yotun, Tapia no llegaban tan bien en sus equipos, pero la historia fue totalmente distinta en selección. Sin duda, como te vuelvo a mencionar, o sea el ambiente te atrapa y a la hora que tú vas a salir a jugar por tu selección, te vas a mantener bien, vas a tratar de hacer un buen partido, aparte si tú analizas bien, Trauco dejó de jugar dos partidos. Tres, tres, tres partidos, sí. Y Cueva, Cueva, hay que... Claro, pese a lo que se menciona en las críticas, se está jugando. Yo creo que hoy día va a jugar bien este partido y después va a regresar a su club y va a recuperar su nivel. Sí, sí, ojalá que sí. Sí, veo la tabla y bueno, me emociono. Porque Perú, yo de verdad, de verdad pensaba que Perú le iban a quitar los tres puntos, y Perú le iba a bajar a 15. Me comuniqué con algunos colegas de Argentina, que tienen mucho contacto con el TAS, gente de allá de Suiza, pero hasta que no salga el fallo, no se habla de eso, ¿no? Y con 18 puntos, el cálculo era hacer 10, hacer 9-10, 10 puntos. De estos cuatro partidos, no perder ninguno. No, pero esta noticia nos motiva a todos, hasta la hinchada también, obviamente a la hinchada, ¿no? Claro. Y hay gente que incluso ni siquiera había comprado sus boletos para ir al partido con Bolivia, y yo creo que ahora ya están un poquito atrás. Sí, sí, porque ya no hay, creo. No, ya no hay, no se han acabado. Y bueno, el Monumental alberga muchas más personas que el Nacional, yo creo que se sabe que va a ser una fiesta total, y bueno, esperemos que por supuesto el resultado también sea favorable. Sin duda, es muy importantísimo que ganemos, importantísimo. Y Bolivia, profe, hemos hablado basate de Perú, el TAS, de la motivación, de Farfán, de Utró. Es como te decía, ¿no? Para mí Bolivia es un equipo que va a tratar de ser incómodo, va a tratar de defender, porque no creo que ellos salgan de a jugar igual a igual. Porque si, de igual a igual nosotros tenemos gente desequilibrante adelante, ¿no? Me parece que va a ser un poquito cauteloso, va a tratar de contraatacar en algunos momentos, pero yo lo veo más a Perú insistiendo. ¿Hay que tener cuidado con Marcelo Martins? Sí, seguro. ¿Con todos? Con todos, pero él es uno de los chicos que hace entrega, se mueve. Él estuvo jugando en China, cuando yo trabajé en China. Es impresionante cómo le llega la pelota y no sé, se mete por entre hombres, saca la cabeza, hace gole. Es muy, muy incisivo para jugar al fútbol. Hay que tener mucho cuidado, creo, con él y con todo lo que presente Bolivia, ¿no? Y ojo, que también, no pensar únicamente en Bolivia, sino también en Ecuador, porque se nos viene un partido mucho más complicado en Quito, ¿no? También, ¿qué decidas de ese partido? Me da la impresión que ese partido va a ser mucho más complicado que el de Bolivia. Vamos a ir de visita, bueno, vamos a tener a Paolo ya. Sí. Lo bueno que vamos a tener también, armas para poder responder a las expectativas. Sin duda, son partidos complicados, cada partido del inmediato es muy complicado, ¿no? No sabemos qué puede ser, Bolivia viene y se tira atrás y nos complica la vida, ¿no? Sí, puede ser. Entonces, va a estar duro. Los dos partidos van a ser duros, difíciles, pero yo vivo con el ascenso de Perú. Perú está creciendo, está mejorando individualmente. Hay chicos que han levantado el nivel, ahora si no está uno, está otro. Pero entonces, hay mucha fe en que podamos hacer cosas interesantes todos los partidos. Miguel, y adelantándonos un poquito, o te adelanto mejor, al partido con Ecuador. Yo sé que Gareca tiene la razón y tiene en su cabeza qué hacer. Ya, está bien, regresa Guerrero. Y Farfán sigue jugando, Ruidía se va a la banca. Yo supongo que sí, porque normalmente se juega con un 9, ¿no? Farfán en Ecuador estaría bien que juegue o...? A mí me parece que sí, que debería jugar. Tiene que jugar los mejores. Ahora, Ruidía está pasando un excelente momento, pero definitivamente también pieza de recambio. Entonces, tenemos piezas de recambio importantes y eso es un aliciente, porque si no está uno, está otro, ¿no? Ahora tú sabes que Ruidía también es espectacular la campaña que está haciendo en México, ¿no? Entonces, creo que hoy los convocados, los que van a estar listos, creo que todo se hace importante. Sí, sí, de verdad que importante es ver cómo crecen, ¿no? Incluso también en México ahora vemos otra dupla, que es la dupla Aquino y Advíncula. Y Advíncula, ¿no? Son tres las que tenemos ahora, ¿no? Exacto, ¿no? Trauco, Paolo, Polo, Ruidías y Advíncula, Aquino. Es cierto que no arrancaron bien. Arrancaron bien, bueno, después se fue un poquito mal, pero igual están en un medio más competitivo. Sí, por supuesto. Es cierto que te va a exigir el día a día y el fin de semana va a haber más exigencia. Y eso es bueno porque traen otro nivel a la selección. Y tienen continuidad. Y ojo que Aquino también viene teniendo comentarios bastante positivos. Yo el otro día estuve leyendo, por ejemplo, en una web de México y la gente le pone hasta crack. O sea, de verdad que sí. Y esto es bastante positivo. Lo que pasa es que Aquino es un jugador táticamente impecable. Y ya venía entrando en la selección, ¿no? Ahora esto lo va a ayudar a crecer, a jugar en México, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Hemos hablado también de que el partido se va a jugar a estadio lleno en el Estadio Monumental. Ayer hubo una presentación del plan de la seguridad y del transporte que va a generar todo este tema, ¿no? Muchos dicen ir al Monumental, guau, qué caos, ¿no? Más o menos tenemos la presentación de lo que sucedió ayer en la Viena. Vamos con ello. Hay dificultades todavía en la llegada y salida al Estadio Monumental en automóvil propio. Ustedes dirán, ¿y cómo llego? Pues la Federación Peruana de Fútbol ha puesto un conjunto de buses que van a llevar a las personas en la ruta acercándose al estadio. Estuvieron los ministros, el ministro Carlos Basombrío. Otra noticia importante, Renzo, es que ya van a estar permitidos los bombos, los instrumentos, la fiesta, ¿verdad? Siempre y cuando te empadronas. Ah, está buenísimo. Ante la Federación Peruana de Fútbol. Está buenísimo también. Y otro dato importante, Renzo, es que van a habilitar buses. Buses, sí. Tienen ciertos puntos estratégicos desde las 4 de la tarde. Ahí justo vamos a ver en imágenes. A ver, escuchemos y veamos. Para el retorno, los buses estarán repartidos a lo largo de las avenidas Melgarejo y Guarochirí. Recuerda que en ambos casos la capacidad de los buses es limitada. Muy bien, ahí está entonces. Van a haber buses, todos por entrada, por favor. Está buenísimo, de verdad. Y de varios puntos en la capital, así que se pueden juntar. Y ojo que también... En Tomás Valle, en Chorrillos, en varios lugares. Sí, está muy bueno. Y ojo que también, Renzo, para cuidar nuestra ciudad, también van a habilitar containers, pachos de basura, como para poder proteger también el medio ambiente, ¿no? Está bueno que también colaboren con ese aspecto porque, por supuesto, está... Que el fútbol no es el culpable de que las calles están sucias, sino la misma gente, ¿no? Colaboremos con eso también. Miguel, en la sumatoria de puntos, ¿cómo te imaginas para ir al Mundial? ¿Te imaginas venciendo a Bolivia, empatando con Ecuador, ganando en la Argentina, empatando con la Argentina, no sé, y de ahí viene Colombia al final? Yo lo veo a Perú ganando a Bolivia y de repente un empate, de repente un empate en Ecuador. Pero si empatamos en Ecuador, tendríamos que ganar a la Argentina, en Buenos Aires. Claro, eso es complicado. No ha pasado, hace muchos años que no pasa. ¿Por qué no puede pasar ahora? Tenemos este... considero que tenemos una gran selección hoy. Le ganamos a Uruguay, le ganamos a Paraguay, le necesita... Entonces, tenemos que competir en todas las canchas. En todas las canchas debemos competir y creo que tenemos una selección que puede competir en cualquier lugar. Cierto. Un último mensaje para la selección, de repente tu score para este jueves. No, no soy de dar a score, pero sí sé que van a ser un gran partido y que vamos a ganar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Miguel Miranda, por haber estado aquí, por habernos acompañado en el programa. Un bonito análisis y una bonita noticia, la verdad que no teníamos planeado hablar del tema del TAS, pero hemos arrancado bien el día. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias de verdad. Y por supuesto, ustedes también, para haberse conectado una vez más con nosotros, nos reencontramos mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, chau. Gracias. 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 Gracias.